Música Muy buenas, saludos de nuevo desde Grada Verde y Blanca al sentir Cáceres TV para contarles la nueva victoria del club polideportivo cacereño en La Roda en Albacete ante el equipo local por un gol a dos goles de Gaspar en el minuto 14 de Pizarraya en el 81 ambos desde fuera del área y con la izquierda quisieron que los de Ángel Marcos sumaran su décimo partido consecutivo sin perder 7 victorias y 3 empates, 24 puntos de 30 y que siga la racha se pone el cacereño a 3 puntos de promoción a 3 puntos de los 4 primeros con esta excepcional racha encadenada por el equipo verde y blanco hoy les saludamos desde Sentir Cáceres por cierto 65.000 visitas en un mes de vida la televisión cacereña por internet, gracias a todos ustedes por hacer que este proyecto siga hacia adelante ya saben ustedes, la televisión de todos los cacereños, el deporte con el cacereño con el amigo Corraliza en baloncesto con su programa El Quinto Cuarto entrevistas a famosos, las fiestas de los pueblos, todo aquí en Sentir Cáceres TV ya que no podemos tener una en televisión como se ha tenido gracias a muchos factores de los cuales no vamos a hablar pues por internet, gracias a esta gente soñadora que hace que ustedes se enteren de todo lo que pasa en Cáceres no quería enrollarme, decimos que ya estamos en Sentir Cáceres hoy nos hemos desplazado hasta el gimnasio Sport Club Sototerra para grabar este programa ya que Sport Club Sototerra lleva muchos años colaborando con el club polideportivo cacereño y queríamos premiarle esa fidelidad y también mandarle un mensaje a todos los televidentes que sin duda alguna el mejor gimnasio de esta ciudad o uno de los mejores por lo menos el Sport Club Sototerra así que vengan a dar una voltilla, colaboran con el equipo de su ciudad este magnífico gimnasio y se está encantador increíble todas las instalaciones de Sototerra pues desde aquí vamos a grabar este programa para contarles esta nueva victoria no me canso de decirlo, en un campo difícil la roda llevaba desde abril sin perder en su casa y llegó el cacereño con cinco bajas pero somos un equipo de los grandes y consigue los tres puntos y hoy también para mí es un placer recibir a uno de los jugadores más importantes desde la pasada temporada del club polideportivo cacereño uno de los más queridos por la grada y también uno de los más queridos por todos sus compañeros es más que un jugador porque es un poco el alma del equipo hoy está con nosotros José Carlos Romero Infante que todos conocen por Checa Checa, muy buena muy buena, un placer que estéis con nosotros igualmente bueno, primero vamos a hablar un poquito de esta racha diez partidos sin perder, Checa veinticuatro puntos de treinta posibles yo creo que empieza a funcionar, ¿no?, el equipo pues lo has dicho todo, ¿no? la verdad que es una racha bastante importante es muy difícil en un grupo tan igualado que un equipo consiga que esté tanto tiempo sin perder un partido pero bueno, esto se debe, ¿no?, al trabajo de todos y a que tú mismo lo has dicho que somos un buen equipo y un buen grupo el equipo no empezó todo lo bien que se preveía eran mucho los comentarios antes de empezar la temporada que se había conseguido un buen equipo el problema del campo tres derrotas consecutivas en casa había mucho rumrum en la grada y parece que poco a poco el cacereño ha salido de ahí pero, ¿qué pasó en ese principio, Checa? Bueno, pasó que esto es fútbol, ¿no? por eso gusta tanto, ¿no? porque la verdad que no se sabe cómo va a ser cada partido y la verdad que, bueno, que yo pienso que en los primeros partidos no merecimos perder esos tres partidos en casa a lo mejor algunos sí pero yo creo que por lo menos hubiéramos sacado cuatro o cinco puntos en esos partidos pues imagínate cómo estaríamos ahora, ¿no? ¿el campo, el cuartillo, fue un lastre? Hombre, la verdad que sí no solo para nosotros, ¿no? sino ya todo para la ciudad, ¿no? porque la verdad que es vergonzoso que Cáceres y el cacereño pues dieran esa imagen por todos lados porque yo tengo compañeros en otros equipos y demás que como decían que como jugábamos ahí la imagen que estábamos dando a la ciudad ya no solo al cacereño sino a la ciudad porque el cacereño pues fue a jugar donde pudieron y donde le dijeron, ¿no? pero la verdad que la imagen fue vergonzosa y gracias a un montón de gente entre ellos tú y los aficionados y el presidente Antonio pues había hecho esto posible y la vuelta al Príncipe Felipe pues ya está aquí Es como la vuelta a casa un peso que se quita el equipo de encima un poco menos de presión volver al Príncipe Felipe Hombre, en nuestra casa, ¿no? Todos estábamos deseando estar allí solo por el campo, ¿no? Los años que llevaba ese club y la verdad que estábamos deseando estar allí y estamos súper contentos ahora pues nos cambia bien todos los días vamos a entrenar un día a Pinilla otro día a otro lado pero la verdad deseando que llegue los domingos para poder estar con la afición y poder jugar en ese estadio ¿Entendiste un poco el cambio? Cuando se anunció que el cacereño dejaba de jugar al Príncipe Felipe que se iba a buscar otro campo ¿Entendiste y comprendiste el porqué de ese cambio? Sí, bueno, lo entendimos todos, ¿no? Está claro cuando nos lo explicó Antonio y ustedes los directivos y demás pues la verdad que lo entendimos porque era un cambio necesario porque había una circunstancia que está claro que pasa en todos lados que es el dinero que es un lastre muy corto, ¿no? Tiene que pagar tanto IBI tanto luz, tanto agua y que el mantenimiento también corra a cargo del cacereño y la verdad que es una pena, ¿no? que el Ayuntamiento pues dé de lado un poco a un club que va dando su publicidad por toda España pero no solo en el fútbol, ¿no? sino ya digo en el baloncesto en el bolivar que es impresionante lo que están haciendo las chicas en el baloncesto igual los chicos que es que hay que fomentar el deporte y no solo al fútbol sino a todos los deportes y yo pienso que el Ayuntamiento puede hacer más y creo que nosotros nos merecemos no solo los jugadores porque los jugadores un día estamos aquí otro día estamos en otro lado pero aquí lo que queda es la afición y los aficionados, ¿no? a este deporte malos tiempos quizás para el deporte ¿no es difícil con ayudas institucionales sacar para adelante un equipo porque no llega prácticamente para nada, claro y que venga un tonto entre comillas y que se gaste todos los años mucho dinero en fútbol en baloncesto o en otro deporte es complicado eso es imposible ahora mismo encontrarlo yo muchas veces lo pienso y digo a esta gente bueno, yo creo que ya lo he dicho algunas veces a Juan Bermejo o a Antonio Martínez Dobla que es los que más cercanos tenemos pues hay que hacerle un monumento ¿no? porque son gente que se gastan 300, 400 mil euros todos los años en su bolsillo por un hobby o porque le gusta el fútbol o porque le gusta el deporte no sé por qué será pero la verdad que se lo gastan porque es lo que cuesta y si ya sabemos que el ayuntamiento o las ayudas ahora mismo son mínimas porque por desgracia no se puede pues el dinero tiene que salir de un lado y siempre sale del mismo ¿no? Llegaste a Checa la temporada pasada sin hacer mucho ruido como uno de los fichajes del equipo te has hecho un referente en el campo un referente para la afición en un año un año y poco ¿qué te ha dado Cáceres y qué le has dado tú a la ciudad y al equipo? A mí Cáceres me ha dado mucho ¿no? la verdad estoy súper a gusto aquí y la verdad que espero estar bastante tiempo ¿no? ¿qué le he dado yo? pues una mínima parte ¿no? de todo lo que me han dado ellos la verdad que yo estoy aquí muy contento ¿no? me siento muy bien aquí en Cáceres la afición la gente por la calle me respeta y eso te admirar ¿no? y la verdad que estoy aquí muy a gusto y bueno yo creo que algunos días hemos coincidido muchas veces por ahí y soy como un cazareño más ¿no? ese rol que tienes va en tu contrato va en tu carácter ¿por qué asumes ser la referencia de este equipo? no hombre la referencia no hay gente que tiene más peso ¿no? que está claro que sabemos quiénes son ¿no? Valero Mario Carrizosa son nuestros referentes en el vestuario porque son la gente que llevan más tiempo y son la insignia del club como bien dice en el vestuario ¿no? porque ellos son los que nos inculcan lo que es el cazareño y lo que nos hacen sentir a los compañeros que es un club grande este ¿no? y la verdad que después hay gente que por su forma de ser y todo que son líderes como es el caso de Rolmedina por ejemplo y la verdad que están viral y pues bueno me intento fijar en ellos ¿no? y aprender de ellos ya una duda checa un tío de fuera de Andaluz que lleva un año en Cáceres con ofertas varias ofertas muy superiores a la nuestra y sigues en Cáceres ¿por qué? sí la verdad que bueno el año pasado en diciembre pues la verdad que a mucha gente me dice que soy tonto y seguramente tengan razón pero pero bueno yo la verdad que no ya tanto por lo que era el Cáceres en sí porque llevaba seis meses y si me pongo a decir tontería pues estoy mintiendo ¿no? sino ya por los compañeros y por todo porque tenía un compromiso con los compañeros y creo yo que había que cumplirlo y había que terminar el año y creo que acerté ¿no? y bueno Antonio me hizo un contrato largo ¿no? y es para cumplirlo ¿no? porque él también se está sacrificando yo sé que ahora mismo está el deporte mal y todo el mundo lo sabemos pero él está haciendo un esfuerzo fuerte y bueno y yo ahora pues intento también pues cumplirlo y aparte porque es que quiero también estar aquí por primera vez cinco temporadas seguidas en segunda edición B ¿cómo has visto el equipo que se hizo al principio de temporada? cambio de técnico un hombre de la casa como Ángel Marcos que conocerías ya de su trabajo en los despachos ¿cómo viste cuando se configuró la plantilla el equipo? ¿mejor? ¿peor? ¿hasta dónde podía llegar? el año pasado con Julio la verdad que teníamos un equipo también fabuloso ¿no? había gente muy importante y la verdad que hicimos una temporada buena hasta los últimos 10 o 12 partidos eso que quizás pues la gente más de referencia como bien ha dicho pues fallamos un poco ¿no? yo entre ellos que seguramente sea el que más pues fallamos porque nos dimos ese pasito adelante para quizás habernos metido haber peleado por esos 6 o 7 primeros puestos ¿no? y este año pues bueno hemos intentado o han intentado correr los errores del año pasado y la verdad que yo creo que lo han conseguido ¿no? no han hecho tanto no es que son jugadores que son muy importantes en segunda vez pero quizás a lo mejor con menos nombres que los que vinieron el año pasado pero han mirado también lo que es el grupo y lo que hacen grupos y demás y bueno y se está demostrando ¿no? gente joven gente buena y gente muy valida en segunda vez y que aún así importante porque le quedan muchos años de fútbol y no solo en este equipo sino seguramente en otro equipo será muy importante ¿cuál ha sido la clave de ese cambio de mentalidad ese cambio incluso de juego aunque también es cierto que en los primeros partidos quizás la suerte no estaba estaba esquiva el cambio de la alegría de ahora a la pesadumbrez de antes la clave son los resultados eso está claro la clave son los resultados pero bueno nosotros con todo lo que ha pasado ¿no? del cuartillo de todo nosotros siempre nos hemos mantenido un poco al margen ¿no? y lo que está claro la clave ha sido la unión ¿no? entre todos ¿no? entre los aficionados entre el club entre el equipo y después también pues toda la gente de afuera la prensa y demás que siempre hemos estado unidos y eso pues le ha venido muy bien al equipo porque nos está apoyando y bueno y hasta aquí hemos llegado ahora mismo y esperemos que esto siga para adelante Bueno pues hemos dado un repaso al pasado con Checa ahora vamos a hablar ya un poquito del presente y luego también hablaremos del futuro victoria ayer del club polideportivo cacereño 1-2 en un campo difícil ante la roda un partido importante un poco un partido termómetro hacia donde podía mirar el cacereño parece que que puede mirar hacia arriba y antes de que me hables tú de este partido de esta victoria importantísima ayer vamos a ver los goles tanto el gol de Gaspar y Pizarraia por parte del cacereño y también el gol de Arturo por la roda victoria 1-2 del cacereño vamos a ver los goles y hablamos de Checa de este partido ahí lo tienen ¡Gracias! Chau! pues ahí han visto esos goles golazos sobre todo del cacereño dos zordazos desde fuera del área cada uno con su estilo Gaspar y Pizarraia hombres importantes que también van a más como el equipo Checa 1-2 en la roda ¿cómo fue esa victoria y ese partido importantísimo? Bueno muy trabajado ¿no? teníamos las ideas muy claras desde el principio Hermite yo creo que habíamos trabajado bastante bien durante la semana lo que nos íbamos a encontrar allí y salimos desde el principio a por el partido somos un equipo que no salimos a especular lo hemos hecho en todos los campos y bueno la verdad que nos salió bastante bien fuimos arriba presionamos arriba creo que tuvimos el dominio de balón y en el minuto 3 o 14 pues ya Gaspar hizo de la suya y metió un golazo a partir de ahí creo que tuvimos el control quizás debimos matar el partido con el 0-2 no fuimos capaces de meterlo en la primera parte y bueno llegó a traer descanso pues la verdad que salieron bastante menos que nosotros y sufrimos un poco 20-25 minutos pero bueno a partir del cambio táctico que hizo Ángel Marco también y el equipo quizás pues tuvo otra mentalidad y nos echamos hacia adelante otra vez y conseguimos darle la vuelta otra vez al partido partido importante era ganar o ganar para mirar hacia arriba quizás con la derrota se hubiese pensado otra vez en la mitad de la tabla o se hubiese bajado un poco la ilusión que ahora mismo tiene la afición ¿cuál fue para ti la clave de esa victoria? La clave es lo que te digo siempre la clave es el trabajo que estamos haciendo durante todas las semanas y lo que llevamos haciendo durante este año que llevamos la verdad que el equipo está bien se siente a gusto en el campo los compañeros nos llevamos muy bien entre todos y eso se nota después en el césped también la verdad que cuando uno no corre pues corre al otro por él y eso la verdad queda admirar y en poco equipo con lo que está pues se siente como me siento este año ¿a quién destacarías del partido de ayer? hombre ¿del partido de ayer o...? del partido de ayer del partido de ayer del partido de ayer yo creo que que el mejor sin duda fue Gaspar un pedazo de futbolista ¿eh? está el universo superior al resto como tú me dices muchas veces dice yo mi trabajo es robar el balón y dárselo al que sabe así que se lo voy a ir y me he quedado tan tranquilo le intento dar a él o a Aron está claro a él o a Aron solo que le intento dar el equipo con Gaspar parece que ha subido también un poco en calidad aunque la intensidad sigue siendo la misma le da un plus ¿no? de otra cosa al equipo hombre son jugadores que es un lujo tenerlo en el equipo ¿no? a él jugadores como él Aron, Aron Medina pues son jugadores que que tenerlo en el equipo y que un equipo como el Cáceres no tenga pues un lujo ganar a la roda que lleva sin perder mucho tiempo en su casa no es fácil ¿qué hizo el equipo para que la roda no fuera la roda de otros partidos? los números de la roda estaban ahí ¿no? llevaba casi nueve meses sin perder y era por algo la verdad que ellos también salen salen muy enchufados les dan mucha intensidad al juego pero nosotros también quizás es nuestro fuerte la intensidad que le damos al juego y bueno pues a partir de ahí fue un partido igualado pero nosotros la primera parte ya te digo creo que merecimos irnos más por 0-2 o por 0-3 y nos fuimos por 0-1 y a partir de ahí pudimos olvidar ellos pero sabíamos sufrir y al final se consiguió tres puntos yo creo que fueron gustos la verdad es que con la entrada de Arturo el equipo titubeó un poco pero bueno fueron 15 minutos que también normales porque el equipo contrario también juega está claro lo que está claro es que Arturo lleva 15 goles por largo y por eso el año que viene seguramente esté en segunda y será por algo porque la verdad que cuando salió él se notó no porque Mateo estuviera siendo mal sino que ya pusieron dos referencias el equipo de ellos ya bueno tenía que ir un poco más al ataque y nosotros sufrimos pero bueno ya te digo supimos sufrir y al final los tres puntitos para acá Bueno pues otra victoria ¿hasta dónde podría llegar el Cazareño después de esta racha de 10 partidos? Hay que olvidar lo que hemos hecho ya hay que olvidarlo porque eso ya es pasado y hay que pensar ya en el partido de Guadalajara es lo importante ¿hasta dónde? no lo sabemos lo que está claro es que con la ilusión que tenemos todos y la ilusión que tienen todas las aficionadas y ustedes pues seguramente que lleguemos lejos ¿hay equipo para llegar lejos o no podemos pedir utopías? Sí, yo creo que sí hay equipo yo pienso que si no quedamos entre los 7-8 primeros es un fracaso total ¿crees que sería un fracaso no quedar entre los 7 primeros? Total Me gusta bastante ambicioso eres ambicioso Sí, de siempre Bueno Checa ahora vamos a ver al amigo Ángel Marcos ya que ayer no tenemos imágenes de la rueda de prensa de ayer pues lo hemos llamado y amablemente se ha acercado a darnos pues sus impresiones de esa décima décimo partido consecutivo sin perder el cacereño vamos a ver que nos contaba el técnico del club polideportivo cacereño Ángel Marcos del partido de ayer y de esa importante de esa increíble victoria vamos a vender alegría y vamos a vender vamos a ser todos optimistas del club polideportivo cacereño en la rueda ahí tienen las palabras de Ángel Marcos Un partido intenso como ya esperábamos una primera parte donde quizá teníamos que haber cerrado el partido ya con múltiples ocasiones y y luego bueno pues una segunda parte que ya lo esperábamos que ya lo esperábamos que que la roda esto empujase porque lógicamente hoy es su es su es su campo era su ambiente y bueno quizá si pasamos entre esa segunda parte unos 10 o 15 minutos malos con la salida de esto de Arturo que jugaron con dos hombres arriba pues de referencia nos crearon hay unos problemas que bueno que luego ya hoy el equipo se asentó las hicieron unas unas variantes y creo porque tampoco ya sufrimos tanto es más al final creo que que no solo el gol sino que hubo otro par de llegadas más como la de Lía o la de Iván que podíamos haber esto sentenciado pero bueno nos costó sufrir pero era lo que sabíamos no las claves es la continuidad pues del equipo o que salga el que salga lo están haciendo bien creo que que somos esa palabra lo que he dicho antes equipo no hay que destacar muchas cosas sino que el equipo trabaja todos a tope todos trabajan para todos y creo que eso es lo fundamental luego las cosas pues un día salen buenas otro día mal ahora la verdad porque estamos en una en una línea donde nos sale todo y bueno y eso hay que aprovecharlo porque el fútbol es así tú lo estás diciendo que más mérito tiene a un equipo que no había perdido esto en su campo durante muchos meses que en esta temporada solamente había engajado dos goles en los siete partidos anteriores dos goles y nosotros le hemos hecho dos o sea que lo que no que lo que le han hecho siete equipos lo hemos hecho nosotros en 90 minutos ¿no? pues por eso hay que valorar más todavía a nuestro equipo por lo conseguido ayer y ahora lo que hay que pensar es en el Guadalajara y ya está y ver que cada vez estamos más arriba que cada vez estamos todos más tranquilos porque las victorias dan tranquilidad especialmente a los jugadores porque ellos desarrollan más sus cualidades estando desde un punto más tranquilo y luego como esto sé que en el mes de diciembre nunca acaban esto las ligas ni los campeonatos esto ni nada pues hay que tener oye paciencia esperar y vamos a llegar ahí a abril-mayo que es cuando verdaderamente diremos tal lo que podamos hacer ¿no? Bueno faltaron cinco pero si si miramos nunca hemos repetido equipos o sea que quiere quiere decir que en todo lo que llevamos de año entran jugadores hay cambios de jugadores de posiciones y van respondiendo o sea que oye verdad a mí me gusta pues siempre voy a tener a toda la gente ¿no? pero tampoco hay que darle tanta importancia porque también yo siempre esto manifiesto que en una liga ya sabemos que nos vamos a encontrar esto ¿no? Bájase por lesiones por tarjetas campos días de lluvia días de calor días de esto de frío esto es una liga y tener cinco bajas pues bueno es un número hombre elevado ¿no? pero bueno pero también siempre hay unas jornadas en un campeonato de que pueda ocurrir eso pero lo bueno es que se está demostrando que no es que no sean importantes los que nos fueron que también lo son pero que los que salen lo hacen exactamente igual bueno bueno estamos sufriendo ¿no? al tener los dos centrales a dos hombres de envergadura y de referencia como Matiasa y como Arturo pues quizá no estaban ellos tranquilos ¿no? y si pasamos hay un par de agobios porque ellos ya se dedicaron a lanzar balones a estos dos jugadores ¿no? el pasar a tres centrales no hubo que hacer nada más porque modificar lo que había hoy en el campo ¿no? porque muchas veces lo que te lleva a lo mejor es el jugar con un lateral central que sin hacer movimientos esto de hombres y solo de posiciones se tranquilizaron y demostraron en la línea porque van teniendo todo el año ¿no? que es que están trabajando bien defensivamente entonces con esa simple corrección pues creo que estuvieron mucho más tranquilos y de ahí se pudo crecer y por eso lo que decía antes en otra pregunta que llegamos al final ya varias ocasiones y nos presentamos ya delante del portero hasta que materializamos el 2-1 pues ahí han visto al técnico cacereño Ángel Marcos que también ha visitado estas estupendas instalaciones de Sototerra de Sport Club Sototerra para estar en Sentir Cáceres el mejor gimnasio con la mejor televisión del mundo por internet además seguro gracias a todos esos seguidores a toda esa gente que nos ve por internet y que sigamos creciendo Sentir Cáceres TV la televisión de todos los cacereños cheque hemos visto al míster como ha sido el cambio a Ángel Marcos de entrenador que me imagino que no conocerías esas facetas solo de oídas como es el míster sus números lo dicen todos los números están ahí para algo y la verdad que él los pulveriza un entrenador que es muy cercano la verdad que prácticamente creo que trabaja bastante bien estamos aprendiendo todo un poco de él y de lo que nos está inculcando que al final es compañerismo y yo creo que es muy importante en un equipo tener una persona así un referente para nosotros y creo que con él y con Aitor pues lo tenemos y son nuestros líderes Buenas Marcos Marcos y Vidal Raza buena dupla muy buena muy buena también tiene la ayuda de Alejandro la verdad pero muy buena dupla Checa ¿qué jugador te ha destacado? ¿o te ha sorprendido esta temporada? ¿a quién destacaría? ¿esta temporada? es más en forma ahora mismo yo pienso que es Vargas más en forma ahora mismo es Vargas y los centrales y Arón pero los mejores son Gaspar y Medina los mejores lo que pasa es que bueno Gaspar ha estado lesionado un tiempecito y Medina por desgracia pues ahora se está recuperando son los mejores pero yo pienso también que a destacar es el bloque pero también quisiera hacer una mención especial a esos chavales que están teniendo menos minutos pero que son súper importantes el caso de Miguel López Elías Tony yo creo que que son los que hacen que los demás estemos con el culito apretado y corriendo más que nada me hablabas de Vargas que está en un momento excepcional de forma con lo mal que lo pasó al principio y lo injusto que se fue con él ¿no? sí él lo ha pasado bastante mal ¿no? porque el año pasado también fue un año duro para él yo lo he hablado bastantes veces con él ¿no? y él lo sabe él tuvo también bastante culpa también el año pasado en que le pasara y la verdad que bueno que les ha arrepentido ¿no? él este año ha trabajado como un jabato ¿no? porque desde el verano ha estado viendo a Plasencia y este año pues bueno es otro Vargas ¿no? la verdad que todos lo vemos mucho más fino aparte él siempre tiene esa alegría que el año pasado incluso no la tenía no sé lo que le pasaba y todo el mundo tiene malos años malos momentos y quizás bueno pues él es una pena porque es un porterazo y lo ha demostrado ¿no? un jugador que que hagan segunda y que ha estado tan buenos equipos a jugar liguilla por algo y yo creo que que bueno que será uno de los cuatro o cinco mejores porteros de la segunda vez seguro no de este grupo sino de los cuatro grupos ayer incluso un paradón en el último minuto que más nos sacó y no solo ayer ya lleva bastantes partidos salvándonos no salvándonos sino haciendo su trabajo y la verdad que lo hace bastante bien y esperemos que siga así porque es un portero magnífico ¿podemos llegar a jugar liguilla este año? ¿cheque? ese es el objetivo pienso yo por lo menos que nos marcamos todos lo que pasa que si es verdad que como dice todo el mundo no es el partido partido es un poco ya eso de entrenador un poco pesado pero bueno al final es la verdad porque si no ganamos pues no miramos a ningún lado pero bueno el objetivo de todo el mundo es ese por lo menos jugar o estar entre los seis o siete primeros está claro bueno cheque vamos a seguir vamos a hablar un poquito también del grupo de los resultados de la que sigue haciendo del próximo partido pero antes ya sabes tú que sentir Cáceres en la verde y blanca pues queremos que todos sean partícipes de este programa y todos bien preguntan y te pueden preguntar porque bueno yo sé que soy bueno pero hay cosas que se me pueden pasar y entonces con el hashtag preguntas checas en sentir Cáceres en la verde y blanca pues te preguntan cosas yo lo tengo aquí y ha llegado el momento de contestar lo que quieres saber el aficionado un aficionado que yo creo que se siente muy identificado contigo en el caceleño ¿por qué crees que es eso? ¿por tu entrega? ¿por tu lucha? ¿por qué? ¿por feeling? bueno no yo que sé yo siempre intento dar lo máximo y la verdad que es bueno que lo intento siempre por lo menos lo que tú ya piensabas dar lo máximo correr ayudar a los compañeros y quizás ese es mi trabajo en el campo intento hacer lo mejor posible y quizás por eso pues se sientan así además hay una frase tuya que me encanta mi trabajo es quitarle los balones a ellos y dárselo al que sabe en mi equipo sí es que no hay otro modestia José Carlos Romero infante bueno Checa empezamos con Cristian Moreno que más que una pregunta es una afirmación te dice Checa solo a ti se te puede ocurrir infringir una lesión estando el equipo con 10 ante la lesión de Martín contra el Cartagena bueno ese fue el momento la verdad que Martín se salió y ellos tenían la posición de balón y nos estaban metiendo atrás llevábamos ya casi 30 segundos y ellos seguían con la posición de balón no salimos de nuestra área y se me vino a la cabeza eso en el momento y la verdad bueno pues conseguimos parar el partido que ellos echaran el balón fuera y hacer el cambio y ya salió Toni y ya pues metimos el gol encima no es malo ser un poco pícaro con todo el deporte ahí la verdad que yo creo que aprendí bastante de Raúl Medina son cosas que que me aprendió el año que estuve en el puertollano y demás y me lo enseñó Alfredo Gredos te pregunta chica que cómo te sentiste al ver el balón el balón en la red en tu gol contra el Málaga en aquel partido de Copa del Rey y cuando supiste que estaba anulado ¿qué sentiste? imagínate la verdad que no se me quita la cabeza es que tengo esa imagen ahí grabada me acuerdo hasta de Chapi diciéndome peluca peluca y los dos íbamos corriendo para el córner para celebrar a los aficionados que estamos allí cuando vimos al líneo con la bandera levantada y me acuerdo que empezamos a correr para atrás porque ellos habían sacado rápido y me acuerdo que yo le decía a Chapi corriendo que me rompo me rompo Chapi me rompo corre tú le decía porque es que ya no podía más en esa misma jugada le tuve que pedir cambio a Julio y ya salió el día pero la verdad que fue un momento no solo por el gol sino por lo que vimos allí y la unión que hubo entre afición y equipo ese partido que yo creo que solo nosotros creíamos que podíamos darle la vuelta y gracias a la afición y al equipo pues disfrutamos todos allí ese día estuvimos a punto que un poquito faltó dos dedos que estaban en fuera de juego aunque el líneo que se viera patrola la verdad la verdad que estuvimos a punto pero no solo por ese gol la que tuvo Gaspar que la sacó de Michelli la de Rubén Rivera la de Valverde la verdad que fue un partido súper completo de nosotros y es de admirar que lo hiciéramos así pero todo se debe a eso que creímos durante toda la semana yo creo que todo el mundo daba ese partido por perdido menos los jugadores y la afición de aquí del Casareño Increíble aquel recuerdo que además hace poco se ha cumplido un año Álvaro Díaz Checa te pregunta que cómo corres tanto por qué estás en todos lados por qué has confiado en el proyecto del Casareño Bueno correr tanto no sé yo hago la misma preparación que hacer los compañeros y la verdad que yo creo que corremos todos una barbaridad porque tenemos una intensidad que le metemos a los partidos que es increíble y tú que bien has ido a vernos bastantes partidos fuera de casa pues bien lo has podido comprobar ¿Crees que se puede los Víctor MC32? te pregunto que si crees que se puede luchar por el título por el ascenso por lo menos tenemos que estar peleando por estar entre los 6 y 7 primero hasta los últimos 7 partidos y a partir de ahí pues ya pensar en otra cosa pero hay que intentar meterse ahí entre los 7 y 8 primero hasta que queden 6 y 7 partidos y ya después ya pensaremos lo que viene Olga Sin H te pregunta que por qué no te haces Twitter que tendrías cientos de menciones en todos los partidos Soy un poco antiguo para esas cosas tengo ya aquí compañeros que o Pizarraya o Valverde que sí que algunas veces o Gaspar que siempre me lo dicen vamos a hacerte un Twitter peluca no sé qué pero la verdad ha sido un poco antiguo y un poco dejado para esas cosas Incluso hablan en redes sociales hacer un hashtag de Checaarte Twitter Sí me ha dicho ya dos o tres veces Jorge y tú mismo también pero intentaremos os digo desde aquí que lucharé para que Checa tenga Twitter Jesús Corchado Checa te pregunta si has pensado en cortarte el pelo o es un sello de identidad No, no, no el problema si quieres hacer una apuesta de aquí si se asciende me lo corto Ya, pues ya está y además la voy a hacer yo también yo es que siempre todos los años me apuesto que pierdo la perilla y todos los años la pierdo así que ya no es novedad me pierdo la perilla y me rapo al cero y tú también Yo la perilla no porque no tengo pero me rapo contigo Pues ya está Checa y yo si subimos a segunda el pelo fuera ¿vale? y además yo te lo corto a ti tú me lo cortas a mí para que nos quede peo Dicho está Y grabado Pablete Gallardo que nos pregunta ¿Quién es uno de los jugadores más importantes del cacereño? Que si te ves muchos años aquí Hombre, espero que sí ¿no? Espero espero que sí no solo por mí sino ya por el club eso quiere decir que el club va a estar más tiempo porque se hablan tantas cosas de que este va a ser el último año que si el año que viene ya no va a ir fútbol que si no se ve y la verdad que este es una pena yo tengo otro año más de contrato pero la verdad estoy muy gusto aquí y en mi tutoría estar aquí más tiempo Jorge Pergin el amigo Jorge te pregunta que si que qué ingredientes tienen las barbacoas o cenas que cada vez que se hace una se logra una victoria Pues la verdad pues conocernos todos mejor ¿no? hacer grupos y demostrar que somos una piña ¿no? tanto los trabajadores y los directivos que han venido siempre con nosotros como los jugadores Tere Jiménez me suena esta chica te pregunto que qué es lo que más te gusta de Cáceres y del cacereño Hombre de Cáceres hay muchas cosas bonitas ¿no? la ciudad es preciosa ¿no? y del cacereño sin duda la afición Y Pepe Muriel te pregunta que si crees que esto que estamos viviendo ahora es un sueño o despertaremos para volver a la realidad Hombre un sueño no lo que está claro es que las cosas se hacen a base de trabajo porque si no se trabajara como estamos trabajando pues no estaremos consiguiendo los resultados que estamos teniendo igual que el año pasado pues también hicimos buenas cosas pues este año también la estamos haciendo Pues esto Checa es lo que te pregunta la afición del cacereño en Twitter ese Twitter que conseguiremos hacerte seguro cuando nos metamos entre los cuatro primeros tú haces Twitter ahí no se las aboga tanto como el pelo anti-Twitter el amigo Checa bueno pues vamos a hablar un poquito para ir terminando este programa de Sentir Cáceres vamos a hablar un poco de los resultados y del grupo cuarto de esta segunda división B para empezar los resultados de la decimosexta jornada de este grupo cuarto de segunda división B conocemos ya la victoria del cacereño los demás resultados son estos Granada B 2 Algecira 2 Cartagena 3 San Fernando 1 Sevilla B 2 Cádiz 1 Melilla 1 Albacete 3 Córdoba 0 Lucena 1 Almería B 0 La Hoya 1 La Roda 1 Cacereño 2 Arroyo 1 Guadalajara 0 Linense 1 El Palo 2 y Atlético Sanluqueño 2 Éciga 3 esos son los resultados Checa quizá un poco sorprendente la derrota del Linense en casa el Cádiz ante el Sevilla B victoria la tercera temporada de lécija ¿Cómo has visto la jornada? La verdad que los de arriba pierden poco y bueno abajo hay una lucha bonita pero los de arriba la verdad que pierden poco y ahí estamos nosotros intentando meternos entre ellos pero está siendo bastante difícil ¿Te has sorprendido algún resultado de esta jornada? Pues bueno el que más es quizá el Sanluqueño con el Éciga un partido allí a cara de perro como muy bien dice y que ha sido favorable al final para el Éciga Bueno Victoria del Arroyo que nos ha echado una vanita ganándole a Guadalajara en el último minuto ¿Qué piensas de nuestros vecinos? Bueno yo pienso que tienen un equipazo tiene un buen equipo quizá los resultados fuera de casa no le acaban de llegar pero seguro que llegarán son rachas pero todas las rachas están para romperlas y ellos pues a ver si la rompen esta semana creo que van fuera de casa también y consiguen ganar ya por fin fuera de casa Con la clasificación que ya llevamos 16 jornadas ya esto estamos casi a mitad de temporada el cazareño se va acercando arriba la clasificación después de esta jornada es la siguiente Esa es la clasificación de esta jornada después de esa victoria en la roda ¿Crees que va a cambiar mucho la clasificación de aquí a final de temporada Checa? Bueno yo pienso que los equipos que están arriba son los que merecen estar y ahí se ha metido un poco la olla a Lorca y creo que se ha metido por mérito propio lleva también una racha impresionante de 14 o 15 partidos sin perder y la verdad que está siendo un equipo bastante bueno y después pues Lucena y Liliense creo que también se harán arriba Parece que la la clasificación se ha roto un poco hay cuatro puntos entre el octavo y el novenado ya luego entre el decimotercero y el decimoquinto hay ocho ¿Va a haber ocho equipos luchando por arriba ocho equipos en zona de nadie y luego seis o siete por el descenso? Sí, eso le pasa ¿no? Lo que está claro es que en esta competición de tres puntos pues nada más que ganes dos partidos ya te pegas con los de arriba o nada más que pierdas dos te metes un poco abajo también Albacete, La Ulla, Cartagena, Cádiz, El Linense, Cacereño, Guadalajara, Lucena dime cuatro equipos para la Liga El primero el Cacereño ¿no? Hola El Cádiz, Cartagena y después yo pienso que tres Lucena, Guadalajara, El Linense ¿Albacete no lo ve? Albacete sí lo veo pero yo creo que la segunda vuelta va a desinflar porque siempre tiene muchos problemas allí con el tema del cobro y demás y creo que la segunda vuelta aunque tiene un buen equipo pero creo que se me ha desinflar un poco Por abajo Córdoba B Cisca, San Fernando Sanluqueño Almería B Sevilla Atlético parece que el arroyo sale de ahí de esos seis equipos cuatro que ¿qué crees que pueden descender? Córdoba B Sanluqueño y después bueno habrá peleando ahí tres o cuatro estará Elesia también que el Almería B algún filia se meterá y entre Elesia Sevilla Atlético Almería San Fernando saldrá de ahí seguro Yo creo que a mí es un equipo que me gusta el San Fernando igual que el Sevilla Atlético me gusta ahí en su campo y yo creo que esos equipos sí van a salir Que no sea dentro de dos jornadas Espero que no Bueno pues nos vamos un poquito antes nos vamos a la próxima jornada donde el cazareño vuelva a jugar fuera esto hace que luego al final de Liga pues el cazareño juegue de sus cuatro últimos partidos tres en el Príncipe Felipe jornada número 17 de segunda división B es esta Arroyo Melilla Albacete Almería La Hoya Córdoba Lucena Linense El Palo Sanluqueño Écija Granada Algeciras Sevilla Atlético Cádiz Cartagena San Fernando La Roda y Guadalajara Cazareño estos son los partidos Checa nuestro equipo otro campo difícil otra salida a Guadalajara con la baja además de de Pizarraya que que tiene cinco tarjetas vamos a ver si se recuperan los lesionados que te preocupa de ese partido todo la verdad que es un equipo que que ha descendido por problemas con la aceleración o con algo que pasó pero es un equipo que estaba el año pasado en segunda es verdad que se han reforzado casi todos jugadores nuevos pero pero se ha reforzado bastante bien es un equipo importante de la segunda vez y allí vamos a tener un partido bastante difícil como lo tuvimos esta semana y vamos a ver lo que somos capaces de sacar de allí Guadalajara equipo fuerte equipo grande equipo que tiene que estar en Lilla sí o sí que haya perdido un arroyo es bueno para nosotros o peor de cara al partido del domingo hombre según se mire igual lo cogemos en el momento malo pero igual lo cogemos enfadado y se levanta la fiera esperemos que no lo cogemos en el momento malo y que nosotros estemos bien y ganemos ese partido ¿qué te preocupa de Guadalajara? me gusta mucho el delantero Toledo y el otro chaval que juega también con él que es Quique son dos buenos jugadores después tienen jugadores que ya el año pasado estaba en segunda como es Asso en el medio centro que son jugadores importantes y hay que tenerlo bastante en cuenta se puede conseguir otra victoria ¿no? sí, sí está claro por ella vamos a ir ¿no? vamos a por ella fijo el domingo a las 4 de la tarde Guadalajara Caceleño me parece que se pondrá un autobús para aficionados del club polideportivo Caceleño que quieran ir a ayudar a su equipo que siempre lo agradecen los jugadores que siempre agradece al equipo que haya aficionados así que ponerlos en contacto me parece que entre la esquina de José y Cinar pues pondrá ese autobús a ver si se llena y puede ir a la afición a acompañar a Guadalajara que quieras o no dar un plus ¿no? ojalá así sea ojalá así sea que venga porque la verdad que siempre nos sentimos a ropa por la aficionada pero como fue en Sevilla o allí mismo que venís también algunas personas allí a ver ¿no? pues la verdad que es importante ¿no? que estemos todos juntos bueno pues para terminar ya Checa te queda el test este que tanto el test el test me han dicho Aarón y el Vargas para conocerte un poquito mejor yo espero que hable mejor que el Vargas por lo menos ¿no? el Vargas es un poco el cateto sí pues bueno le perdonaremos aunque pare y ya está buena gente aunque pare de vez en cuando lleves los guantes a los partidos el gran Vargas bueno vamos a ver qué tal te portas tú en este test ya saben que el test grada verde y blanca para conocer un poco al jugador fuera del terreno de juego sobre sus gustos sus aficiones y todo lo que nos quiera contar el amigo Checa Checa ¿qué afición tienes fuera del fútbol? bueno me gusta mucho jugar pádel ¿no? voy bastantes veces con los amigos y la verdad que me gusta bastante ¿qué jugador tiene favorito? me tienes que decir uno actual y otro antiguo favorito ahora mismo a mí el que creo que se merece por lo menos un español ¿no? Casillas Busquets Iniesta Sergio Ramos algunos de esos se merecen el bóndeol por lo que han hecho ¿no? Eurocopa Mundial otra vez Eurocopa ¿y qué jugador has tenido referencia siempre? has dicho yo me quiero parecer a este me ha gustado mucho siempre redondo es el que más me ha gustado ¿eso lo tienes el pelo así o no? no, no lo tenía ya de pequeño no lo conocía ¿de qué equipo eres Checa? del Betis otro del Betis vale Madrid o Garza? me gusta más el Madrid no hay remedio si no hay señores ¿qué vamos a hacer? si no te hubieras dedicado al fútbol ¿qué serías Checa? antes de jugar al fútbol estaba trabajando de jardinero ¿te gustó la jardinería? no había que trabajar con 17-18 años estaba trabajando jardineros ya después tuve la suerte de hacer lo que me gusta que es esto y todavía no he trabajado bueno no he trabajado más nada con este trabajo entonces tendríamos un jardinero ¿no? con su traje verde es como Tapia el pelo hace un poquito más el amigo Tapia Tapia pues fíjate cuando lo jubilemos a Tapia y tú te jubiles y ya no puedas jugar a fútbol pues de mantenimiento un buen momento que recuerdes del fútbol he pasado mucho y espero que todavía esté por llegar mejor pero he pasado bastante bueno y sea el ascenso del Cazareño esperemos que sí sea el peor momento del fútbol cualquier derrota cualquier lesión de un compañero importante pues son momentos malos ese encierro que hemos visto en Youtube hace poco del encierro en Algeciras fue un momento fue un momento duro porque el presidente creo que se portó bastante mal conmigo porque no podía pagar lo dijo claro pero le dejaba la carta de libertad a todo el mundo menos a mí y bueno pues yo decidí hacer eso y la verdad que bueno me salí con la mía al final ¿te gusta leer? un poco ¿algún libro que hayas leído especial? pues El alquimista ¿una película? la que más me gusta es Gladiator pero la que más he visto es El príncipe de Zamunda no tiene nada que ver una con otra pero Daddy Murphy Daddy Murphy ¿qué buena tío? la verdad he podido ver cinco o seis veces me gusta mucho muy buena el príncipe de Zamunda el príncipe de Zamunda un actor Russell Crowe ¿un actriz? Jessica Alba un cantante de grupo musical El barrio ¿te atreves a cantar bueno? eso se lo dejamos a pizarraya el que canta ahí el tío de pizarraya Dani Pérez también le he pegado bien Dani Pérez Andaluz el Carlos Valverde no por ejemplo como un grillo con la alamoja y el cateto pegando voces ¿una bebida? la ¿bebida cuál? la bebida que te guste me gusta la normal a Coca-Cola pero cuando estoy con mis amigos me veo algún guaylave que otro un guaylave ¿no? para celebrar las victorias hombre cuando se puede ¿no? hay que celebrarlo bien ¿campo o ciudad? campo ¿algo que te haya marcado en la vida para siempre? lo que más me marca siempre es mi padre ¿no? siempre es una referencia ¿no? porque los consejos que da y la forma que tiene de ver la vida es importante para mí una mujer ideal que no sea la tuya con muchas diferencias respecto a la segunda mi madre la primera mi madre y después la mía pero la primera mi madre ¿un vicio confesable? me encanta estar en el sofá de mi casa con el mando de la guía que te lo pones aquí muchas veces y no sabes dónde lo tienes no sabes dónde lo tengo me encanta me encanta a mí una virtud chica no sé yo creo que algunas veces hasta un defecto no sé tan sincero y decir las cosas a la cara ¿un defecto? soy súper orgulloso un capesota de mis cosas ¿un lugar o tú que has viajado tanto que recomiendes para visitar? ya a mí me gustaría que fuera la gente a ver mi pueblo a dos hermanas la verdad es que no es un pueblo ya es una ciudad y es bastante bonita dos hermanas pues ya saben ustedes que tienen que visitar dos hermanas recomendación de Checa y para terminar ¿cómo te gusta que sean las personas que te rodean a diario? pues parecía a lo que soy yo que me digan las cosas a la cara las verdades lo que piensan de mí o lo que piensan de todo y sobre todo que no sean conformistas no me gusta la gente que es conformista Checa pues hemos terminado el test y ya para terminar te pido un mensaje para los aficionados alcazareños mensajes de ánimo ¿qué quieres decirle tú al aficionado a quien tenemos la oportunidad? bueno a los aficionados alcazareños bueno decirle que que hay poco que yo le pueda decir que no hayan hecho ya porque la verdad que es digno y admirable todo lo que han hecho por nosotros todos y cada uno de nuestro equipo se siente muy orgulloso de ello y esperemos que sigan dando nuestro apoyo y que este año pues hagamos cosas bonitas todos juntos que la verdad que estamos todos ilusionados con este proyecto a conseguir un sueño Checa hacer un poquito más grande el escudo de este club y de esta ciudad así es muchas gracias por estar con nosotros me gustaría darte un regalito de parte de la plantilla para no solo para ti sino para todos los que componen Igrada Verde y Blanca bueno esto es un regalito de toda la plantilla la hemos firmado aquí es una pequeña cosa seguramente sea poco para todo lo que nos habéis dado pero bueno aquí la tenéis y por lo menos pues ahí la lleváis ¿vale? bueno muchas gracias a nuestros amigos de la Verde y Blanca que aliña la plantilla pues bueno una sorpresa además yo no sabía nada lo que pasa es que no me la puedo poner porque me está ya sabes tú el problema con la talla ahora hablamos claro para que me la pueda poner pues muchas gracias Checa ¿vale? le das un abrazo a toda la plantilla una familia ya todos los que estamos cerca de esa plantilla y de la vamos a poner aquí para que se vea ya al final todos los que estamos cerca de esa plantilla el equipo de verdad que es una familia muchísimas gracias por el regalito y nada que señoras y señores el martes que viene volvemos a estar en Grada Verde y Blanca con la victoria del cacereño en Guadalajara vamos seguro ya lo dije que íbamos a estar hoy con la victoria en La Roda ahora con Guadalajara que sigan ustedes viendo Sentir Cáceres que sigan apoyando al cacereño que ya saben ustedes que es más que que un sentimiento y que estamos ahí sexto a tres puntos de liguilla necesitamos que la gente vaya al principio de Felipe necesitamos que este proyecto se haga más fuerte que todos apoyen de verdad que que en momentos difíciles sea cuando más se note el aficionado y de verdad un placer haberte tenido aquí chiquita vamos cacereño vamos hasta la semana que viene gracias por ver Sentir Cáceres y el de la Verde y Blanca vamos cacereño Gracias por ver el video.